Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! Para escuadar a Alemania, que no hay jersey ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí dices que no me da, pero hasta que yo muere ya! ¡Vamos! ¡Aquí dices que no te boiledan sobre ti! ¡Vamos! ¡Aquí dices que no me da, pero hasta que yo muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vados! ¡Vamos! Yo lo bailo contigo, soy la oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más pesad Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad Yo soy feliz, yo soy feliz Yo soy feliz, yo soy feliz Bailar de caballito es el ritmo más pesad La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota, la bota